Las autoridades difundirán hoy imágenes del interrogatorio al que fue sometido Nicolás Cruz, autor confeso de la matanza de 17 personas en la escuela secundaria de Parkland, Florida, quien dijo a quien le interrogó que desde niño escuchó una voz diabólica dentro de su cabeza. Quemar, matar y destruir, fueron algunas de las órdenes que recibió de la voz, según el documento, de 216 páginas con la transcripción de la mayor parte del interrogatorio al que fue sometido Cruz tras su captura el mismo día del tiroteo que le costó la vida a 17 personas. Además, el 14 de febrero de 2018. Además, Cruz pidió a la policía que lo mataran tras ser capturado del pasado 14 de febrero. No me lo merezco. Mátame. Solo mátame, le dijo Cruz al oficial en su confesión. ¿Qué es la transcripción? Dario Marjorie Estonio Mandaglas de Parkland que había sido expulsado por faltas disciplinarias meses antes del tiroteo. El joven, que irrumpió el día de San Valentín con un fusil de asalto a Arquince en su antigua escuela, tenía un largo historial de problemas y conflictos. Según le dijo al detective de la oficina del alguacil del condado de Broward que le interrogó durante horas, John Curcio, Cruz empezó a escuchar voces diabólicas cuando era pequeño y su padre adoptivo murió. Las voces se hicieron más frecuentes desde que falleció su madre adoptiva en noviembre de 2017. La única persona a la que contó que escuchaba la voz de un joven de su edad dentro de su cabeza fue a su hermano, Zachary, también adoptado por la familia Cruz. Cruz, esa voz la combinaba a quemar, matar y destruir y en una ocasión le dijo que comprará armas para causar daño a la gente, dijo Cruz en la sala de interrogatorios, donde permaneció un total de 11 horas, según el diario San Sentinel de Fort Lauderdale. El interrogatorio como tal duró más de seis horas y media, con interrupciones, y el resto del tiempo Cruz estuvo solo en la sala, salvo un momento en el que le dejaron ver a su hermano antes de ser encarcelado el día 15. La parte que no se ha difundido corresponde al relato de Cruz sobre el tiroteo. El joven, que está en prisión y será juzgado por 17 asesinatos premeditados, confesó ser el autor de la matanza y dijo haber tratado unas semanas antes de disparar contra la gente en un parque, pero no llegó a hacerlo. El arma con el que según la vida de estudiantes y profesores de la escuela la compró legalmente para sentirse seguro, según le dijo a Curcio. En su vida afirmó haberse gastado unos 4 mil dólares en armas y municiones. Más noticias en MSN Canciones contra Trump en la Casa Blanca. Video del país. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir videos. Siguiente 70 migrantes duermen en un barco de salvamento por falta de espacio en Motril. El grupo fue auxiliado anoche en las cercanías de Alborán, pero no pudieron ser acogidos en las instalaciones de la localidad Granadín. El país. El gobierno deja de aplicar las ventajas concedidas a los migrantes del Aquarius. España sigue ejerciendo de único puerto seguro del Mediterráneo, pero ya ha moderado su política de brazos abiertos con las ONG dedicadas a rescatar migrantes. El país. Las noticias del país. El miércoles 8 de agosto a las 7.00. Boletín informativo en audio que recoge la actualidad. El país. El país. Un cancelar. 001.39. Configuración desactivado. HDH. QSD. Lo. Canciones contra Trump en la Casa Blanca. Canciones contra Trump en la Casa Blanca. El país. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente 70 migrantes duermen en un barco de salvamento por falta de espacio en Motril. El país. 044. El gobierno deja de aplicar las ventajas concedidas a los migrantes del Acuarius. El país. 1.42. Las noticias del país. Del miércoles 8 de agosto a las 7.00. El país. 336. Iván Duque. Me comprometo a gobernar libre de odios. El país. 1.1. Microcréditos. Venta de joyas y ahorros. El país. 1.4. El narco. Explicado a los jóvenes. El país. 1.3. Me cuesta ser rencorosa. Tengo mala memoria. El país. 039. Un tribunal de Costa Rica libera al sospechoso de matar a la turista española. El país. 1.18. La palabra perdón causa polémica en el foro de pacificación de López Obrador. El país. 1.27. ¿Cuándo y cómo analizará el Tribunal Supremo el escrito de la juez del caso Máster sobre Pablo Casado? El país. 332. El gobierno de Sánchez acerca a Euskadi a los dos primeros presos de ETA. El país. 1.27. Un eurofilter español dispara por accidente un misil en Estonia. El país. 1.29. Canciones contra Trump en la Casa Blanca. El país. 1.39. Detenido un yihadista en Vitoria que planeaba atentar en España. El país. 0.42. Nacen 33 ejemplares de Tortuga Bob en una playa de Mataró. El país. 1.5. Robert Redford confirma su retirada como actor. He estado haciendo esto desde que tenía 21. El país. 0.59. Y no.